Mientras tanto en Chihuahua, al menos 100 integrantes del Barzón irrumpieron en un rancho propiedad de la familia LeBarón en Buenaventura, en donde incendiaron casas, bodegas y destruyeron pozos de riego y árboles de enogal. Miembros de la familia LeBarón dispararon en contra de los integrantes del Barzón para defender su propiedad, resultando una persona herida. De acuerdo con los ejidatarios, el conflicto se debe a que dicha familia utiliza ilegalmente 11 pozos de agua para el riego de sus cultivos. Nosotros hemos dicho, bueno, pues si tienen elementos para comprobar lo que hemos hecho, para eso están los tribunales, para eso está que vayan ustedes con las autoridades y que hagan sus quejas en forma institucional, para que no nos orillemos a resolver nuestros problemas defendiéndonos por nuestra propia mano. Dirigentes del Barzón aceptaron que irrumpieron en la propiedad privada y causaron destrozos, los cuales, de acuerdo con la familia LeBarón, ascienden a poco más de un millón de dólares. Hubo ahí algunos destrozos que se hicieron por el coraje, pues, que es de la misma multitud enardecida, pues, porque no iban a eso, pero, pues, finalmente así se dieron las cosas y... pero no, pues, finalmente son daños de carácter material. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.